Hola, yo soy Pida, este es mi trabajo desde el día que ya nací. Vamos a empezar. Mi color favorito es mi número de la suerte. Mi color favorito es el ojo. Mi número de la suerte es el 9. Y mi ojo cubo es 15. Aquí hay un acto de Portugal que nació en el 1 de 22. Porque el año que nació el 15 de marzo, desde el 1 de 15 de marzo, ya es Portugal. Es el más internacional de los actores portugueses. Con cada 70 trabajos en el fin, a transciente y gama, junto a diversas nombres del mundo cinematográfico, con dichas canias, dichas ferias, y muchos más. Este es un músico cubano, que nació el mismo día que yo. Trabajaba su juanatal con su padre y recabalaba. Cierto tiempo, en España, en 1928, se mudaron a Miami, al estado de Argentina, donde en principio hubo de compartir un apartamento. Hice mi amor y su familia. Se ganaba la vida haciendo encargos de su vacina, utilizando un carro usado. Esteja luego comenzó a trabajar en concursos de ventas locales y volcables, donde se contrató para el departamento de correspondencia, para cual, por lo que no verlo, le repartió a un departamento de mercatécnica, para latinoamerica. Libro que nació en memoria abrida, 25 años, con cítulos franco de Eduardo Chamorro, cohesión completa, Antonio Machado, 20 pasos hacia adelante, Jorge Bucari, 12 inmigrantes, y medio de Roberto Alciero. Música, Carla, Carla, la mujer, la esposa de Arán, Madagra, de Carla, Juan Pedro, Sandra, el pescador, Laura, Pausini, mientras, tu mi madre. Películas, el mora, el chico, el azul, esta, esta bola es un peligro, y la teatra. ¿Qué más parecía que he trabajado? Nada, me ha gustado lo hacer, porque he aprendido muchas cosas, nada, y también me ha gustado, poner fotos, ¿verdad? Y la idea es unísimo. Fin.